Jesús no es un misionero aislado, dijo el Papa antes de rezar el ángelus. En efecto, Jesús llama a los discípulos y además de los doce apóstoles, otros setenta y dos son enviados a anunciar que el reino de Dios está cerca, formando así una comunidad de discípulos. Pero atención, la finalidad no es socializar, sino anunciar el reino de Dios, llevando la paz y la curación a los enfermos. Francisco notó que si los doce representan a los obispos, los demás pueden representar todos los ministerios ordenados en la Iglesia y en un sentido más amplio, a todos los que se empeñan en anunciar el Evangelio, porque protagonista del anuncio es el Señor y su gracia. Al saludar a los fieles después del ángelus, Francisco recordó la encíclica publicada el viernes y se dirigió a los jóvenes de la diócesis de Roma, presentes en la Plaza de San Pedro, que se preparan a partir hacia Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud.